Hola a todos, me llamo Leonel. Acabo de ganar una beca del British Council para estudiar en la Universidad de Manchester. Lo popular sobre mí es que he pasado los últimos 8 años estudiando en casa. Y estas son mis claves para aprender con pasión. Espero que os ayuden. Búscate un modelo, una persona que haya conseguido algo parecido a lo que tú quieres conseguir, que haya pasado por unas dificultades parecidas a las que tú podrías encontrarte. Lee su biografía o piensa en lo que dijo, en lo que le ayudó, en sus principios y haz los tuyos. En mi caso es Marie Curie, un ejemplo magnífico de esfuerzo, sacrificio y perseverancia hasta conseguir aquello que tú sientes que es lo que tienes que hacer con tu vida. En su caso, dar todo lo que ella era para contribuir al mundo a través de la ciencia. Ten tu mente abierta a todos los temas, incluso a aquellas asignaturas en las que no estás más interesado ahora. Importantísimo. Mira más allá de los conocimientos que hay en los libros o en las clases. Muchas veces hay lecciones maravillosas que puedes extraer para tu vida de una asignatura aunque no te vayas a dedicar profesionalmente a ello y puede que descubras tu verdadera pasión. Busca buenos maestros. Si no estás en las clases, en YouTube puedes encontrar profesores magníficos que te van a ayudar a entender una asignatura muchísimo mejor y a disfrutarla más. Por ejemplo, David Calle de Únicos con las matemáticas, la física o la química. A mí realmente me cambió mi punto de vista. Yo quería ser escritor y desde que empecé a hacer matemáticas estudiando con sus vídeos se convirtieron en mi asignatura favorita. A veces las mejores explicaciones no las va a poder dar vuestro profesor. Para química también os recomiendo el libro Una química para todos. Si tenéis química para la selectividad, buscadlo. Márcate un objetivo, un sueño que desees perseguir. Puede ser estudiar en una universidad del Reino Unido o hacer un gran descubrimiento que ayude a la humanidad. Cualquier cosa que a ti te haga querer trabajar cada día para hacerlo realidad. Y por último, compártelo. Ponle palabras que salgan de tu corazón. Intenta explicárselo a otras personas porque de esa forma vas a encontrar lo que de verdad te convence a ti de que eso es lo que quieres hacer con tu vida. De que amas ese tema. A mí me pasó con los vídeos de biología. Yo los empecé queriendo ser profesor de matemáticas. Grabándolos descubrí que me apasionaba. La verdadera felicidad viene de saber qué estás haciendo con tu vida lo mejor que podías estar haciendo con ella.